Muy bien amigos, pues a tope empezamos la siguiente misión, hay que defender esto y voy a empezar colocando un Natsu aquí aquí, aquí, la esquinita, un Natsu aquí, Natsu que hace, Natsu quema a los enemigos, vale, a ver esta skin de Ryu, jajaja, que buena skin chaval, que buena skin, me encanta tío, la cara y todo, mira, verás como los quema, Kaneki les hace sangrar y Natsu los hace arder, vale, ya verás, y Dio pues los aniquila directamente, a ver, no me gusta estar en el medio del camino, así lo voy a colocar ahí, mejor, mira Dio, que máquina, como les hace daño, eh, Dio hace 38 damage, y eso porque está en nivel básico, creo que luego hace 400 o algo así, de daño al máximo nivel, o sea, algo increíble no estoy seguro que sean 400, 200 y pico, 300, una locura, una locura, mira Natsu, Natsu ves como los quema, los quema y luego los Kaneki les hace arder, es increíble, vamos a ponerlo al menos a nivel 1, para que pueda hacer daño a los Powerful, llegan los decelerados, cuidado, vale, les hacemos arder ahí, y no tengo Naruto, Naruto, cuidado, se escapan, eh, Titán, vale, uff, uff, por poco, eh, por poco, claro, es que estos tíos, estos tíos están chetaos, eh, o sea, tienen bastante más vida que los de las otras misiones anteriores al principio, hay que tener cuidado, bueno, ya está aquí Broly y Goku, cuidado, Maguino dees, Maguino dees, Maguino dees, vamos a colocar a Naruto aquí, y otro Naruto de acompañante aquí delante, ¿sabes? ahora sí me siento seguro con Naruto, ese de acelerado, a ver, si no sale, vale, ya, ya, lo han matado los Goku, perfecto, vale, no sé si colocar a este aquí, voy a colocarlo aquí, yo creo que sí, mira, ahí está Dio con su superataque, maravilloso, vamos a ir mejorando a los Naruto, por supuesto, siguiente hola, he mejorado a este, he mejorado a este, vamos a mejorar a este, y este no lo he mejorado, este igual lo vendo, ya veré, ya veré lo que hago, vale, vamos mejorando, siguiente hola, así para ganar más dinerito, cuidado con los rápidos esos, no se escapan, no se escapan, han muerto, vale, vale, entonces, a ver, este está bien, este lo vamos a mejorar otra vez, este lo vamos a mejorar otra vez, y ya les queda la última mejora, pero a Natsu no lo estoy mejorando, pero ahora lo mejoraré, vale, pero primero voy a gastarme dinero en los Natsus, ya que por el mismo dinero, me van a dar mucho más daño de ataque, vale, hola, 9 de 15, cuidao que no se escapen estos flipadetes, a ver, vamos, el titán colosal, como se lo ha comido, mejora al máximo, y ahora vamos a mejorar al máximo a los otros, a ver, este está, este está, y este ya estaría, vale, ahora los Natsus, le vamos a dar, y le vamos a dar a este también, y le vamos a dar a este también, estupendo, Natsus, el problema que tiene es que es muy caro, tío, no está mal, no está mal, la última mejora, pero es muy caro, vamos a meterle la mejora máxima, dios, la que se está liando ahí, ¿eh? ¿qué está ahí, Jotaro? ¿está ahí, Jotaro? está ahí, ahí está, Jotaro, el máquina, ¿cuánto está haciendo ya de daño a esos Jotaro? 569, tío, increíble, y los titanes, ¿qué me dices? Natsus al máximo, estupendo, bien, 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 vale, ahora la cosa sería, seguir colocando Naruto, en plan que tenga sentido, ¿sabes? no colocar por colocar, entonces yo puedo colocar un Naruto aquí, por ejemplo, me estoy gastando todo el dinero, pero es lo que hay, ahí lo llevas, y ahora podría colocar otro Naruto, en plan aquí, o aquí mejor, ¿sabes? o que hasta aquí llegarán seguro, si, manda olas, por supuesto, ola 14 de 15, ojito, ola 14 de 15, y como no me fío mucho, voy a colocar este aquí también, ¿ves? si es que ya lo sabía yo que pasaron, poco a poco, poco a poco, claro, es que van a pasar, claro, ola 15 de 15, esta ya sería la última ola, yo no tengo mucho más dinero, tengo aquí un Naruto, que bueno, vendiéndolo tampoco voy a conseguir, muchas cosas, vale, chakramode, hay, este no tengo para el chakramode, no sé dónde tengo mis narutos, no se ve tío, no se ve tío, tengo que quitar los efectos tío, porque hay tanto ataque, que no se ve, y tengo que activarles el chakramode, vale, a ver, mis narutitos, mis narutitos, aquí, cronetiger, clonetiger, clonetiger, aquí, clonetiger también, vale, va a caer, vale, perfecto, a ver, tengo por aquí un narutito, para mejorar, claro, es que no tengo más dinero, ¿eh? ¿tampoco te crees que puedo hacer mucho más? a ver, ¿qué es lo que sucede? vale, estupendo, el boss, 13.000 de vida, 11.000, ahí va, ahí tengo un naruto por aquí, para mejorar, está por aquí, aquí, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, super GG amigos, lo hemos conseguido, una vez más, elps. Gracias.